En los próximos días se espera la entrada de un nuevo Frente Frío al país, así lo da a conocer el delegado de Conredo en Mutiapa. Así es, buenos días, gracias por la oportunidad, efectivamente, según los boletinos que hemos recibido por parte del INSEGUMEN, vamos a tener la presencia de nuevos Frentos Fríos. También comentarles que hoy ya por la mañana se tuvo el vital líquido de nuestro país, ya en la ciudad capital amaneció lloviendo, todavía no se tiene previsto tener la ayuda que hay en nuestro departamento, pero no es de descartarlo. Nosotros, como Coordinadora Nacional para la Reacción de Zetas Conredo, estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de contingencia, ya sea por alguna inundación o por decesos de temperatura. Comentarles también a la población que todavía tenemos habilitado el albergue, por si conocen personas indigentes o algunas otras personas que vienen a nuestro municipio y no tienen dónde pasar la noche, pues tenemos todavía habilitado el albergue que está ubicado en el Salón Social Alga de España, a un costado del Entecapu, enfrente del Instituto Experimental. ¿Se tiene pronóstico de cuántos días pudiera durar esta baja temperatura? Fíjate que cada cierto tiempo están entrando nuevos frentes fríos, tenemos inicialmente un reporte de 72 horas, esto puede variar, puede ser menos tiempo o más tiempo.